NANA DE LOS COLORES Blanco, blanco por dentro, blanco por fuera, blanco mi niño, blanca su risa. Amarillo, niño amarillo del sol, niña de oro de trigo, niño rubio limón, niña mimada te quiero. Azul, tan grande como el cielo, tan ancho como el mar, tan limpio como el agua, tan bello como amar. Colores, duerme mi niña violeta, duerme mi niño carbón, duerme mi fresa madura, duerme mi verde primor.